Música Hola que tal amigos de youtube, les voy a hacer un video mas para el canal Y antes de empezar quiero darles las gracias a Rick Díaz y a Camila Lushubu que están apoyando a el canal Si tu tambien quieres apoyar al canal recuerda darle click al boton de unirse Por solo 9 pesitos y estaremos mandando saludos a todos los que estén apoyando Y bueno chicos pues estamos aquí en un video mas para el canal Y esta vez para mencionar sobre la tortuga 3 lomos chicos 3 lomos si como el camello que tiene 2 lomos Uno se puede sentar en medio de ellos Pues algo así, algo así chicos En realidad los 3 lomos no están así como en esta imagen Que aparecen así Y fíjate en las flechitas, no aparecen así obviamente Sin embargo si tienen 3 lómitos Aquí está ya la imagen de la tortuguita Esas líneas que atraviesan el caparazón Que se ven desde la parte de arriba hasta la cola Desde cerca de la parte de la cabeza hasta la cola Son 3 quillas, 3 espaldas, 3 lomos Que pues marcan el nombre característico de esta tortuga Ok, no son como los camellos Pero si es muy, 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 muy Una característica muy, muy marcada Ok, y de que se alimenta esta tortuga es mayormente carnívora Ok, mayormente carnívora Y igual que la tortuga vampiro E igual que la tortuga vampiro Es de hábitos nocturnos Le gusta estar en zonas oscuras Es bastante, bastante pues tranquila Si no la molestas obviamente De comer no te recomiendo que le des gambitas Prohibido las gambitas Prohibido los camarancitos Si quieres darle alimento industrial Yo te recomendaría cualquier alimento industrial Para tortugas No para perros, no para gatos Que sea para tortugas Este tipo de alimentos tiene el perfecto balance Entre materia vegetal y materia animal Además de que contiene vitaminas y minerales Que tu tortuga va a necesitar para su sano desarrollo Ok, oye yo la quiero alimentar de puros animales La puedo alimentar de puros animales Claro que si Siempre y cuando pues compres aditamentos especiales Vitaminas, minerales y aditamentos para reptiles Ok, adicionarlos a su alimento Para que tu tortuga crezca sana y fuerte Ok, tenemos que le puedo dar Puedo darle camarón coctelero Aguas porque está carísimo el camarón coctelero De 3 a 2 centímetros Peces gupi, peces morispleces plati Peces espada Bastante, bastante bien se los comen Tenebrios también se los comen Las sofobas también bastante, bastante bien Grillos Les encantan los grillos Cucarachones Obviamente que si les encantan Siempre y cuando sean de criadero Ojo que tienen que venir directamente del acuario No los atrapes de la alcantarilla No los atrapes del patio No los atrapes de la taza del baño Prohibido del bidé tampoco Ok Lombrices de tierra Les encantan también Las venden en cualquier acuario Caracoles también Los venden en cualquier acuario Chicos, bastante, bastante accesibles Tilapia Le puedo dar tilapia Tengo mi criadero Le puedes dar tilapia Tilapias pequeñas Tilapias babies O tal vez le puedes dar también Filetes de tilapia Ok Ranas Yo tengo ranas ¿Le puedo dar ranas? Claro que si le puedes dar ranas La rana albina O la rana toro Rana Leopardo También se la comen bastante bien Y pueden comer frutas No chicos Estas tortugas no comen frutas Bueno, si pueden llegar a comerla Obviamente Claro que si He visto videos donde la calabaza Se la comen bastante, bastante bien Sin embargo Estas tortugas son mayormente carnívoras Ok En muchos videos vas a encontrar Que dicen que son completamente carnívoras Pero bueno Si es cierto Pero también tiene algo de falso Si llegan a comer frutas Sin embargo No es algo que hagan comúnmente No es algo que se encuentre Dentro de su dieta normal Ok Y bueno chicos Fue un video corto Pero pues es un video diario Bueno estoy esperando Que podamos subir un video diario No olvides suscribirte No olvides dejar tu like Tu comentario Nos vemos en otro video chicos Bye Bye